Yo no sé todavía por qué me hiciste sentir Es como la fe cuando quema Si el árbol me está arrastrado, llegar a un ciclo final Cuando me acordas, sé que es tu amor Será por ti, será por ti Será por todo lo que es tu amor Hace el amanecer En el bosque de abrazón, camino sin esperar Y el alma de las sueñas que despertó Con este alma en la cara Tratando de descubrir Es el árbol me está arrastrado Será por ti, será por ti Será por todo lo que es tu amor Hasta el amanecer Será por ti, será por ti Será por todo lo que es tu amor Hasta el amanecer En el bosque de abrazón, será por todo lo que es tu amor Hasta el amanecer ¡Gracias! 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 Gracias.